Sí, así es, estamos con las inscripciones abiertas, nos queda hasta mañana inclusive, viernes 22 de marzo, vamos a estar inscribiendo acá en la Secretaría de Desarrollo Humano hasta las 13 horas. Hablamos de dos programas que ya hace años que se han instalado en Villa Rosario, cocinas ideas por un lado, costuras de ideas por otro lado. ¿Cuáles son los requisitos que hay que cumplimentar para poder acceder a esta inscripción? Así es, como vos decís, son dos cursos o talleres, como querramos decirles, que ya están instalados hace varios años, con una gran convocatoria. La verdad que las alumnas y los alumnos, porque tenemos inscriptos personas masculinas también, es un curso que ha tenido una muy buena aceptación dentro de la ciudad y bueno, estamos muy contentos de poder hacerlo. Así que los requisitos son básicos, residentes de Villa del Rosario, mayores de 18 años y que no hayan cursado ya este taller. Si el año pasado alguno hizo cocina de ideas, se puede anotar en costuras, pero no volver a repetirlo, no solo para darle el espacio a otro vecino, sino también que, bueno, se enseñe más o menos lo mismo. Si bien algunas cosas van cambiando, pero es básicamente ya lo mismo, digamos, de lo que se conforma el taller. Bien, Sole, ¿ya hay una fecha de comienzo? ¿Hay un lugar físico destinado para estas actividades? El lugar físico sí, es en el espacio aire, ya quedamos directamente instalados ahí con estos dos cursos. La fecha de comienzo aún no, estimamos que va a ser en abril. Lo que sí, todos los inscriptos tenemos una reunión general, tanto con los profes como con todos los inscriptos. En esa reunión vamos a comentar la modalidad de los talleres y vamos a designar los días y los horarios. Y ya en esa reunión ya cada uno se va designado con su grupo. ¿Hay muchos inscriptos? Y tenemos alrededor de 40 o 45 inscriptos en cada taller. Bueno, es decir, lo que significa que va a haber varios grupos. Sí, sí, por supuesto, tenemos varios grupos y varios días de la semana, digamos, vamos a tener cubierto bastante. Bueno, hasta mañana entonces, ¿y en qué horarios y dónde pueden acceder a esta inscripción? Mañana de 7 a 13 se pueden seguir inscribiendo acá en la Oficina de Desarrollo Humano, que es Norberto Dutari, esquina Monseñor Lindor Ferreira. Sol, aprovechamos para consultarte, porque también estás coordinando lo que es el roperito comunitario del barrio San José Obrero. Bueno, ¿cómo están con respecto al tema de la ropa de esta temporada, ya otoño-invierno? Mira, estamos ya haciendo, justo esta mañana tuvimos reunión con las chicas, estamos haciendo ya una limpieza, digamos, de lo que vendría a ser la temporada de verano. Ya vamos a empezar a recibir todo lo que es temporada de invierno, ya sean camperas, abrigos, frazadas, sábanas, todo lo que tengan, ya la gente que pueda donarnos y acercarnos en el ropero comunitario, de lunes a viernes, están todas las chicas ahí esperando. Bueno, también otra de las acciones sociales que se lleva a cabo desde el ropero tiene que ver con las mamás, con las embarazadas. Así es, justamente en esa reunión de esta mañana estuvimos hablando, vamos a hacer una entrega ahora en abril del kit de embarazadas, y tenemos encripta a 17 mujeres. Bueno, decir entonces que también se puede colaborar con qué elementos para esta acción. Todo lo que sea mobiliario de bebé, ropa, colchitas, sabanitas, lo que tengan, siempre es bienvenido. Nosotros desde el municipio incorporamos los kits para embarazadas que anexamos a lo que la gente dona, que serían toallitas húmedas, pañales, jaboncitos, mamaderas, chupetes, lo básico para esperar el nacimiento del bebé. Sole, estás coordinando lo que es esta oficina del municipio en tu barrio, si bien ya se van a conocer algunas otras novedades, pero hay una muy pronta que es un cambio de lugar físico de esta oficina. Así es, yo estoy acá en la oficina de desarrollo humano, en esta secretaria, pero todo lo que tiene que ver con mi coordinación o mi área, por así decirlo, lo vamos a trasladar al centro de salud, Almata. ¿Eso va a ser a partir de cuándo? A partir del lunes ya quien necesite hablar conmigo me va a encontrar allá.